El día de Austria, y bueno, lo primero de todo que quería comentar era que estaba prevista para ayer la presentación, pero como ustedes saben, siempre se dice pues que en la página web que la presentación se la dejó de pasar todas las pruebas médicas. Se alargaron, pero que la clínica Parque, en este caso no tiene culpa absolutamente de nada, tenemos que estar siempre agradecidos al trato, al comportamiento que tienen con el club deportivo Tenerife de la clínica Parque, y para nada han tenido ningún problema. Lo que pasa es que se alargan las pruebas, somos muy exhaustivos en cuanto a las revisiones médicas, todos los jugadores lo saben, y bueno, pues había que esperar un resultado de esta mañana, todo ha salido bien, ha pasado la revisión médica, ha entrenado esta mañana y aquí está. O sea que creo que hay que quitar cualquier parte de culpa a la clínica Parque, todo lo contrario, estamos súper agradecidos al trato y cómo se comportan siempre con nosotros, ¿no? Y bueno, le paso la palabra a Guillem, para que le pueda decir lo que él cree. Bueno, pues nada, muy feliz de poder ya estar aquí, de poder entrenar con el equipo, y bueno, nada más, nada más. Bueno, organizamos como siempre, preguntas al jugador y luego a... Bueno, pues muy buenas sensaciones, ¿no? Bueno, hoy he entrenado, bueno, mucho calor, he notado mucho calor, pero bueno, el equipo muy bien, me ha sorprendido también el buen rollo que hay en la plantilla, el buen ambiente que hay en el vestuario, y bueno, esas sensaciones buenas. ¿Te ha sorprendido algo especialmente? Bueno, calor, quizás. He escuchado que ha vencido mucho, y de verdad que la hora de entreno, que era por la mañana y el sol, pues igual, ha sorprendido. Y es buen ambiente también, como he dicho. Hola, Guillem, buenas tardes, señor. ¿De Guillem que se fue a Austria, ¿a qué vuelve? ¿Es otro jugador? Bueno, supongo que sí, ¿no? Que cuando pasan los años, siempre uno va madurando y va cambiando, ¿no? Pero bueno, no puedo creer que sea muy diferente. ¿Te gustaría jugar sin un entrenador? Yo creo que por ti no te gusta. Sí, yo creo que, bueno, físicamente no he perdido ningún entreno ahí en Austria, he entrenado bien, y bueno, aquí es verdad que hoy me he encontrado un poco cansado, por el calor y el viaje y tal, pero en principio creo que no voy a jugar. Bueno, si me ha quedado bien, ¿qué te pasa? Bueno, es muy bonito, ahora es que la situación es muy bonito. Y no voy a venir nunca a jugar ahí, la verdad. Bien, ¿objetivos personales más que es para estar temporal? ¿Objetivos personales? Bueno, no me suelo marcar nunca objetivos, simplemente, pues, trabajar lo más duro posible y ayudar en lo que pueda en el quiso. Bueno, surgió hace igual, hace tiempo y la verdad cuando mi representante me comunicó que existía la apuesta de venir a ver qué opinaba, y le dije que sonaba muy bien, y que me gustaría ir para mí. ¿Te marcar una cifra de boleto? ¿Alguien que ha venido de la última que es asombrada, por ejemplo? Bueno, creo que estaría muy bien. Sé que es muy difícil también esa cifra, pero no me gusta poner mis cifras en nada, ¿no? Así es un reto que imagino que un equipo de segunda B, pero como el Tenerife, en el regreso a España, ¿no? Es decir, bueno, a ver en qué he mejorado, en qué he evolucionado, si puedo ser un delantero de referencia a mi estar a poder ir. Sí, es un reto, pero bueno, estoy tranquilo, sé que todo irá bien y que no lo hará ningún problema. ¿Tienes más o menos a ver cómo va con el equipo? ¿Crees que eso te va a ayudar a conseguir una cifra de goles por el estilo de juego? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Quieres preguntar si se conoce? ¿Cuál es el estilo de juego del equipo? ¿Sabes cómo más o menos va a... Llego un día entrenando solo, la verdad que... Puedo conocer poco, he visto que la plantilla, pues, no, creo que hay muy buen equipo. Un equipo que le gusta, pues, tener la pelota y que ordenado, con criterio con el balón y es verdad que me ha gustado. Para que no lo conozcan a Guillén Martí, ¿qué tipo de delantero eres? No sé, ¿qué es lo que tú puedes trazar? Bueno, no me gusta mucho definirme. Puedo decir que soy más un delantero de movilidad que un de referencia, es que un delantero tipo boya. Que me gusta más eso de romper el espacio y ir a recibir la pelota, pero, bueno, ya se pesa en el campo. Unas preguntas para poder... ¿Aquí que se tiene alguna que formularle? Me gustaría preguntar a la directora de Cortino que ya se da la plantilla por cerradas. ¿Hay alguna posibilidad de que haya un movimiento de entrada o de salida? De entrada no, de salida no lo sé. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque hasta el último momento no se sabrá, va a ver si espera la mañana. Pero de entrada creo que no. Si no surge algo que dices tú, pues, no puedes desecharlo, pero creo que no. Creo que no lo veo. ¿Cuándo habrá gente de salida, hablando de Jesús o alguien más que... Yo no he dicho ningún nombre. Yo digo que... La posibilidad de que alguien salga, que hasta el 31 a las 12 de la noche no lo sabrá. Estamos intentando ver si se puede aligerar un poco la plantilla. Y vamos a ver cómo termina mañana, el día abierto mañana. ¿Se puede decir que es objetivo del club intentar aligerar un poco la plantilla? Es objetivo desde hace tiempo. Lo que pasa es que, bueno, no se ha podido porque no han querido salir algunos. Y porque tampoco se han conseguido equipos que los quieran. O sea que, bueno, son una mezcla de cosas en las que estamos intentando luchar y pelear. Sobre todo por el bien del jugador y por el bien del club. Porque si hay jugadores que no van a contar con minutos, pues mejor es que jueguen en otro lado para después volver a Tenerife con minutos. Pero si no se puede hacer, pues bueno, se quedarán aquí. Nos he hecho, bueno, en varias ocasiones aquí. Como ejemplo, sube el de Bruno. Un jugador que salió hoy, que parece que ese año le ha servido para bastante. Me imagino que por ahí sería la idea. Finalmente llegaba un rato para que alguien salga y es de los chicos de la cantera, supongo. Es de lo que se trata. De que cuando alguien salga es para intentar jugar. A Bruno lo ponemos como referente. El caso de Jesús que también salió y de Germán. Pero bueno, el caso de Bruno sobre todo es el que más comentamos porque es el que parece ser que es el que más cambio ha dado. Ha venido con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. De hecho se matan las alineaciones, como el entrenador está confiando en él. Y bueno, creo que para nosotros es un orgullo que un chico que haya salido, que haya jugado 30 partidos en segunda división B, en un equipo difícil como el Teruel, y en una ciudad complicada, pues ahora venga a Tenerife y siga en ese mismo rol, ¿no? De importante. Eso de estar a nosotros, pues también, como te digo, es importante. ¿Cómo va el caso de Germán? Perdón. ¿El caso de Germán, cómo va? El caso de Germán, como todo, está en la plantilla. El caso de Germán, firmó su contrato, aceptó la rebaja del contrato y ya está en la plantilla. ¿Se trata de convencer a alguno de los chicos, de los jóvenes, a los que se les ha propuesto una salida, a través de José Placer, de Germán, de Jesús, o puede haber otras opciones para que se saliera en la plantilla? Hombre, hay opciones algunas. Barajamos el tema de Nico también, porque era el que mejor cartel tenía para salir, pero debido a su lesión, pues, no podemos hacerlo y estamos encantados de que se quede y va a ser uno más, tranquilamente. O sea, que Álvaro, si no puede trabajar con 23, va a trabajar con 25, 26. No hay ningún problema. Y él, pues, también lo va a hacer así. ¿Qué genera opción a Guillén? ¿Por qué se decante la dirección de perfil a vos? Teníamos tres o cuatro opciones en las que barajábamos a la vez. Ustedes muchas veces hablan de primeras o segundas opciones. Yo creo que cuando estás negociando con un jugador, negocias con dos o tres a la vez. Al final decides traer a un jugador porque es el que quiere venir. Es el que más hace por venir. Y él es el que, dentro de esas tres o cuatro opciones, el que más ha querido venir es él. Y por eso está aquí. Es uno de los criterios que más hemos tenido, que es que el que quiera estar aquí está. El que no quiera no va a estar. Y él ha querido estar aquí. Ha hecho un esfuerzo enorme en Austria, perdonando dinero, y eso hay que agradecerlo y por eso está aquí con nosotros. ¿Y qué? ¿Cómo valoras el comienzo de la temporada? Bueno, contento. Contento porque, bueno, empezar bien es importante. Era un derbi, era un partido complicado y difícil. Y el equipo lo solventó bastante bien. No lo pude ver. He podido ver imágenes, pero por lo que me dicen los entrenadores, pues estuvo bastante bien. Siempre hay que mejorar cosas, pero bueno, esto es un largo camino. Hay que seguir trabajando hasta junio. O sea que estamos en un partido oficial que da muchísimo todavía. Por mejorar y por avanzar. ¿Económicamente se ha cumplido con el objetivo? ¿Perdón? ¿Económicamente? ¿Se ha cumplido con la construcción de la plantilla? ¿Se ha pasado? ¿Tiene que pedir un poquito más dinero? Siempre hay que pedir un poquito más. Siempre hay que pedir un poquito más. Y al final pues te tiran de las orejas. Creo que el trabajo que ha hecho el club en cuanto a rebaja de presupuesto ha sido enorme. Hemos trabajado a destajo durante dos meses o mes y medio, no lo sé. He perdido un poquito la noción del tiempo también. Y estamos contentos de cómo ha quedado todo. Bastante contentos. Faltan dos cositas, a ver si terminamos de arreglarlas y vamos a ver. ¿Has regulado la posibilidad también de que entre el organigrama y el club que ya un antes? Estamos valorando las cosas. Estamos hablando con él. Estamos viendo cómo podría entrar en la Secretaría Técnica. Pero bueno, hay que valorar muchas cosas. Me gustaría que entrara gente del Tenerife, gente que ha estado mucho tiempo. Y creo que poco a poco se van haciendo las cosas. Queremos hacer una Secretaría Técnica competente, solvente. Y bueno, hay que hacerlo poco a poco por las dificultades que tenemos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado por el tema del ERE, por el tema de cómo se hace, de económicamente que no nos trastoque mucho. Entonces hay que tener cuidado. Estamos. Gracias a todos.